¡Hijito, no desperdicies el agua! Algún día nos hará falta. ¿El agua? ¿Qué pasa con el agua, abuelito? A ver, hijo, te voy a contar una historia sobre el agua. Cuando era un pequeño, me gustaba regar el jardín de mi casa y escuchaba música mientras me daba una larga ducha. En aquel momento nunca me pregunté de dónde viene el agua que uso a diario y qué pasaría si un día me faltara. Pasaron los años y nunca me preocupé por eso. Jugué carnavales desperdiciando muchos litros de agua. No hacía caso cuando escuchaba gotear el caño. Veía cómo algunos vecinos botaban basura al río y no tomé conciencia de cómo desperdiciábamos y contaminábamos el agua hasta que un día hubo escasez de agua en casa y en la comunidad. En ese momento comprendí que el agua que usamos viene de los ríos y que cada vez tenemos menos cantidad porque no la cuidamos y todos necesitamos de ella para vivir. Pero somos irresponsables porque la seguimos desperdiciando y ensuciando y no pensamos en nuestras futuras generaciones. Pero abuelito, aún tenemos agua. A ti jamás te ha faltado agua, ¿verdad? A mí no. Quizás a ti no, pero en algún lugar a otro niño sí. Y no debemos esperar a que nos haga falta para valorarla. Es el momento de tomar acción. Comparte este mensaje del cuidado del agua porque estaremos contribuyendo al bienestar de todas las personas del mundo. Claro que sí, abuelo. Es importante conocer de dónde viene el agua y que debemos cuidarla para tenerla siempre. Así es, hijo. Hoy estaremos juntos por el agua. ¡Aprendamos a cuidarla!